En los últimos cuatro años, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato ha informado que ha atendido a 886 infantes y adolescentes heridos de bala. Solo en el 2023 la entidad atendió a 222 jóvenes con ese tipo de heridas. Afortunadamente, todos los pacientes fueron dados de alta. La mayoría de las atenciones por lesiones de armas de fuego se concentran en adolescentes de 15 a 19 años, representando el 75% de los casos, siendo 673 en total. En el 2023, esta franja de edad registró 171 casos. Le sigue el grupo de 10 a los 4 años con un 15%, atendiendo a 135 pacientes. Luego de 5 a 9 años con 45 casos y de 1 a 4 años con 33. Se destaca la atención de 9 pacientes de un año entre el 2022 y el 2023. El director de Salud de Guanajuato, Pablo Sánchez Gastelum, indicó que se está trabajando en la implementación de políticas públicas concentradas en fortalecer las relaciones familiares para abordar de raíces los problemas y prevenir así la violencia que amenaza la vida de los niños y adolescentes. En ese sentido, resaltó la importancia de la acción del Planet Youth, donde se enfoca en rescatar a la familia, incitando a los padres a que se interesen por sus hijos y establecer acuerdos parentales. El funcionario estatal destacó que en Guanajuato las atenciones a heridos de bala han disminuido en comparación a los años anteriores. Según los datos de la dependencia estatal, en el 2020 se registraron 311 casos, en el 2021 fueron 89, en el 2022 aumentó a 264 y hasta ahora en el 2023 se han reportado 222 pacientes. Zona Franco Zona Franco Zona Zona